Yo no sé si te ha pasado, te da la curiosidad, Lagi, de ser jurado popular alguna vez. No sé, ¿se te pasó por la cabeza? Sí, se me pasó por la cabeza. Se me pasó por la cabeza. Es una carga pública bastante pesada, digamos, porque uno tiene que dedicarse a eso. Tenés que dejar de trabajar. Te puede tocar, guarda. Sí, te puede tocar porque se sortea por el padrón, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Así es. Exactamente, por lo que dice la vaquita, te puede tocar. Y ya se confeccionó el padrón. ¿Sabés cuántas personas están habilitadas para poder ser jurado popular 2020? No. 2.386 personas pueden ser jurado popular. Les llega la notificación por WhatsApp. Las notificaciones van a ser ahora, en esta semana, porque el sorteo se hizo ayer. Y ¿sabés qué, Lagi? Sí. Vos sabés que hay 800 personas más que el año pasado que están habilitadas. Así que a todos les puede tocar. Una experiencia que a mí me gustaría pasarla alguna vez. De todos modos, siendo periodista, no sé si podemos. Pero además, bueno, también te pagan, ¿no? Te la pagan. Ah, te pagan. Pero a mí como experiencia me parece... Sí, sí, sí te pagan. Como experiencia me parece muy lindo, que sería lindo. ¿Y cómo se elige? Obviamente en determinados juicios. ¿Cómo se arma el padrón? Pero el padrón, ¿cómo se arma? Sí, sí. Por el padrón se ve toda la gente que está... O sea, el padrón general de los habilitados para votar, mayores de 18 años. Y allí se hace el sorteo. Ah, mirá. Y ahí te llega después la notificación por vía WhatsApp. Claro, es decir... Es más moderno. Es decir que le puede tocar a cualquiera. Cualquiera. Esto es totalmente aleatorio. Aleatorio. Sí. Totalmente aleatorio. Y son en determinados juicios, ¿no? Determinadas materias de juicio. Son juicios obviamente penales. En los del juicio oral que en la parte penal, digamos. Pero bueno... Así que, bueno, eso es lo que hay de novedad. Lo novedoso es que hay 800 personas más que les puede tocar. Te puede tocar, vaquita, ¿eh? Así que te puede tocar a todos. Hay que recordar que Córdoba fue la primer provincia que incluyó el juicio por jurados en la República Argentina y una de las pioneras en América, ¿eh? ¿Me decís que uno puede decir, o puede recusarse? Es decir, no, no puedo ir. Tiene que presentar los certificados de por qué se rehúsa a hacer. ¿Querés que te eximan, digamos? Pero lo puede hacer. Puede decir que no. Está bien. Sí, sí. Y hay personas que por determinadas carreras o profesiones no pueden serlo. Claro. Están excluidos. Eso también. Están excluidos. Sí, sí. Bueno, Cari, no sé si tenés algo más ahora. Bueno. Por ahora, ¿no? Ah, sí. Tenía unos documentos de una señora. Espérate porque los tengo acá. A ver. Me los trajo un taxista, Laghi. Sí. Y le avisamos entonces que tenemos acá. Mira. Se trata de la señora Esilda Viviana del Valle. Esilda Viviana del Valle. Y también tiene la tarjeta Asignación Universal Política. Oh, bueno. Es re importante. Así que Esilda Viviana del Valle Oribera. Tenemos acá tus documentos. Bueno, muy bien. Un taxista que dice que los encontró en un tacho de basura. Así que, bueno. Lo tenemos acá. Fantástico. Por lo menos hasta las 12. Fantástico. Hasta las 12, Laghi. Bueno, gracias, Karina. Volvemos en un ratitín. Dale. Volvemos en un ratitín. Gracias.